Nadie es perfecto. Perdona, tú a mí no me conoces de nada. No puedes escribir. ¿De qué me conoces tú a mí? De verle y sobre todo de oírle, que es una cosa bastante desagradable. Lo único que siento es que don Francisco Franco, a las personas como tú, no las hiciese emigrar para que no volviesen nunca. ¿Me la puedo llevar a casa? Perdón. No, hombre, a mí me gustan los hombres, como Dios me encanta. No los aficionados. Suscrito de España, el jamón, el detalle auténtico de este programa. Yo tengo comprendido que el mundo, a fuerzas de la web, va montado sobre un ojo pepino. ¿Me puede decir quién es este hombre que está en pantalla ahora mismo? Es ese yo. Nos vamos a jamar un jamón de categoría. Usted le parió por casualidad, ¿no? ¿No así? Hombre, por casualidad. Bueno, que... Algo haría mi padre, ¿no? Erotismo es con una pluma y por no gracia con todo el pollo. O, yo, ha dicho él, cambien la O por otra letra. Esta no se va a que viene música. Adiós.